¿Me van a mirar mucho tiempo más así? No, no pasa que es raro verte así con Luca. Bueno, no la juzgues, ¿no ves cómo está después de lo que vio? ¿Qué viste exactamente vos? ¿Viste algo de nosotros? No me pregunten a mi Camilo dijo que se va a ocupar de eso, yo nada... No, bueno, pero... No sé, si viste algo de nosotros estaría bueno que nos digas. Te vi a vos, Tiago. Te vi gritando, sacado, discutiendo, pero... Pero no sé, no... no vi dónde estabas. Cuando conoce la cara del mal, el superhéroe no esquiva la lucha. Igual no es para preocuparse, ¿verdad? Aunque acá Camilo siempre dice que no todo es lo que parece. Y esto yo creo que nos va a servir, nos va a servir para... Sí, yo creo que sirve para... para prevenir, ¿o no? Sí, sí, sí. Es cierto, yo pienso. ¿Querés algo? ¿Necesitas algo, Guita? No, me voy a lavar un poco la cara. ¿Te das cuenta, Tiago? Este casamiento nos va a hundir a todos. Eso depende de nosotros, Mar. ¿Qué? ¿Vos decís que le demos para adelante? Más que nunca. Yo creo que hay que hacer lo que decía Terremoto. Pelearla. Y si hay problemas, no escondernos. Ir al frente. Ya vamos, entonces. El superhéroe tiene que ser valiente. Encontrar en el peligro la salida del peligro. Hola, Registro Civil. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No es tu amigo redondia? Sí. Sí, queríamos saber cómo se hace para pedir un turno. Para casarnos. ¿Vos decís que va a funcionar esto, Pela? ¿Lo nuestro? No, sinceramente me gustas más con pollolita y descote. Pero bueno, así va que te haga también. Estoy hablando en serio, Tiago. Se van a reír en la cara. Mirá lo que soy, por favor. Soy una vieja. ¿Qué? Y bueno, ¿cuál es el problema? Si no, no hay casamiento, Mar. No hay casamiento, si no. El Tiago y la Mar que figuran acá en el Registro Civil tienen como 40 años. Nosotros tenemos que aparentarles más. Más como... Esto. Sí. Hay que entender como que tenemos experiencia. Sí, bueno, no sé. Igual me parece retruyo. Me parece cualquiera, la verdad. No, no. ¿Tiene que ser por civil? Sí, sí, si no, no es casamiento. Sí. Bueno, está bien. Mírame. Suponete que vamos. Nos creen que tenemos 40. Bien. Pedimos un turno. Se fijan en la máquina de este salta que ya nos habíamos casado. Mirá si pasa eso. O peor. Escuchame, salta que palmamos. O peorísimo. Salta que uno de los dos palmó. No, no, no. Ah, no importa. Yo de viudita te doy igual. Ay, más. Te te hago negra, si no. Ay, ay. Encima. Vas a sacar las caras. Las caras me sacás. ¿Sabés qué? Yo me quiero divertir. Quiero hacer cosas graciosas, Mar. Si salta algo en el registro de civil, ya está. Mandamos fruta y salimos corriendo. ¿Cuál es el problema? Por Dios, qué chamullero. De 40 años y con el pescado sin vender. Qué cosa. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Mar? Apenas seguimos en nuestro tiempo, nos casamos como vos quieras. ¿Sí? Como siempre lo soñaste. Pero mientras tanto, acá tenemos que casarnos como podamos. Lo importante es que acá y allá nos amamos. Sí. Qué lindo que sos, vieja. Te amo. Viejita. Te pido a Rolín. Ojo, Mar. Hoy se casó con vos, pero ayer estaba conmigo. Suena poco confiable, ¿no? Yo esto lo dejo. No, esto no es este jueguito. ¿Por qué no nos vamos mejor? Vamos. ¿Me metiste en personaje, chambona? ¿No puedo? Me huele muy mal esto. Yo no fui, ¿eh? Seguro fue el purrete. Quizá pueda pasar por insegura, paranoica o desconfiada. No, 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 nada de esto, tío. Nos podemos ir, loco, ¿no? Pero estoy... Te encanta invitar como hablan los jóvenes, ¿viste? No seas taramana, chicas. Hace los cuarenta me parecen una chamonada. Es por eso que te digo. Espérate, vamos, porque te puede terminar de hacer una paradoja esto, ¿te hago? Mar, Mar. Me quiero olvidar del delirio en que vivimos. Me quiero divertir un poco, dale. No me gusta nada de esto, te hago nada. Buenas tardes. Hola. Hola. Sentate, querida. Sí. Sentate, querida. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¡Ay, qué loca, qué! Ay, querida, ¿te parece una broma, perna? Por favor, no. Nos queremos casar, che. Ajá. Sí. ¿Cuáles son nombres? Pero qué lenta la maquinola, che. Qué cosa la tecnología, ¿no, viejo? Pensó que en nuestra época no existían estas cosas. Sí, 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 sí. ¡Ah, sí! ¿Cómo? No, se me fue el Leda, ¿viste? Me tiene como la casa. Muchísimas, che. Vamos a tener que romper, por favor. No, shh. Bedoya Agüero me dijo, ¿verdad? El mismo que Vilche y Calza. Sí, Calza. Talalico, Rinaldi. Sí, Mariamela. ¿Hay turno? Hay. Pero, ¿ustedes se quieren casar de nuevo? Se casaron hace 22 años. Después se divorciaron y ahora usted está casado con Jazmín Romero. Después la seguimos. No, la seguimos ahora. Después no, ahora te vas. Chau. Chau, perdón. Te la resumo, sí. Nos disfrazamos, fuimos al registro civil, quisimos casarnos y fracasamos. Chicos, está muy mal lo que hicieron. No, no estamos por hacer monispas. ¿Cómo que ya nos casamos? Nos divorciamos y yo me casé con la gitana. ¿Qué onda? Es verdad lo de Bruno. Chicos, la paradoja temporal es muy complicada. Están todas las posibilidades ahí conviviendo y no se puede andar roguetando. Paz, Paz, necesitamos que hables. ¿Todo eso pasó en estos 22 años, sí o no? ¡Habla! Habla porque vamos a ir a encarar a nuestros dos cuarentones y nos vamos a apuntar a ellos y no, habla. Sí, pasó. Chicos, esto no debería estar pasando. Ustedes no tienen que averiguar sobre sus ideas. Ya lo hicimos. ¿Puedes parar con esto un poco, Paz? Bueno, está bien, está bien. Si lo averiguaron, por algo será. Así que está bien. Pregúntenme lo que quieran. ¿Por qué? No, porque... No, ya está. Ya me parece que es... No, en realidad sabemos demasiado. No preguntemos más porque es horrible y... ¿Por qué este perno se casa con Haz? Chicos, en estos 22 años que pasaron, ustedes se equivocaron mucho. Y por eso hoy tienen la vida que tienen y están mal. Entonces es como dijo Martina, ¿no? De grandes vamos a ser un desastre. Nacho dejó a la paisa por Tefi. Yo la dejo a Marta... Eh, eh... ¿Por qué no se equivocan los dos hijos? Ya me hace mejor. En la vida hay elecciones, chicos. Hay rumbos. Hay instintos. Que uno puede seguir o puede cambiar. Y ustedes perdieron el rumbo de sus vidas. Y eso los llevó a la destrucción. Se supone que esto lo tenían que averiguar solos. Pero bueno, se enteraron, así que... Prefiero... Soy celoso. Este viaje que hicieron no es solamente para salvarme a mí y para salvar al mundo. También es para salvarse a ustedes mismos. Ser valiente es no tener miedo. Está mal si te digo que estoy muerta de miedo. No, mi amor. Yo también tengo miedo. ¿Pasa qué? ¿Vos ahora estás casado con alguien que no soy yo? Ya te dije, yo también tengo miedo. Y aunque me digan que nos estamos yendo al pasto o que si viene una tremenda, yo prefiero seguir. Prefiero ir y pelearla. ¿Vos qué decís? Ser valiente no es no tener miedo. Sino avanzar a pesar de tener miedo. Esto está chicharrado de frío, rector. Se rompió la caldera y fondos para arreglarlo. No, pero ya se va a arreglar todo. Che, alguien lo vio agarrado porque no lo encuentro por ningún lado. Acá, acá está. Acá estamos. Sí, el tacho también está. Ah, atrás tuyo, la mitad. Ah, sí. Eh, ¿largamos? Largamos. Lo reuní a todos porque llegó la hora. Todos sabemos de qué se trata esto y todos sabíamos que el día iba a llegar. El día en que Paz se muera y Juan Cruz pueda volver a Eudamón. ya te voy a explicar sobre Juan Cruz. Yo, si no te molesta, prefiero pensar que llegó el día en que me van a salvar. Claro, sí, sí, de eso se trata. Para eso estamos reunidos. Esperanza vaticinó que el día va a ser mañana. Diana. Sorry, no, yo no fui, la vieja, yo nada que ver. ya te voy a explicar sobre Esperanza también. Decía entonces, la Esperanza vieja vaticinó que el día va a ser mañana a las siete en punto de la tarde. Tenemos solamente un día para salvar a Paz. Lo único que se necesita para ser un superhéroe es el amor. El amor que permite vencer la cobardía y nos da el valor para dar pelea aunque estemos en la boca del lobo. Y aunque plata no tenga de